Buenas tardes, señores, representantes del Banco, qué lástima que ustedes hayan traído una información que nos llena la expectativa compleja de un pueblo que día a día clama por una justicia real, un derecho autónomo, colectivo y plasmado en las leyes nacionales e internacionales. En calidad de presidencia del Congreso Regional, que esta religión que me corresponde a mí, me dirijo a ustedes. Con ese honor que el pueblo me ha dado a mí de decirle la verdad, el clamor de una verdad de un pueblo que no le está pidiendo ni dinero, no le está pidiendo ni casa, no le está pidiendo que lo indignice, ni le está pidiendo que le dé mejor tierra en otro lado, sino lo único que le está pidiendo tanto a la empresa, al banco, principalmente como gestores, el que dio el dinero para la construcción del proyecto sabiendo las zozobras que vivía nuestra comunidad cabena. Lo único que el pueblo que el pueblo está pidiendo es que se le deje en libertad su tierra, que se le deje en libertad sus caminos, que se le deje en libertad sus territorios colectivos plasmados en las leyes internacionales que hoy han sido violados, puedo yo decir, tanto por la empresa, por el gobierno y por el financiamiento del banco que ha sabido muy clarito que cómo ha surgido esta situación. Este problema no viene desde ahora, este problema tiene más de 25 años y hasta el sol de hoy, ya con el embalse puesto aquí, entonces ustedes como representantes del banco vienen a ver qué inquietudes es lo que yo estoy escuchando, qué quiere el pueblo es lo que yo estoy escuchando, o como si, qué pide el pueblo por las inundaciones de su tierra. Más sin embargo, si nosotros como pueblo en la tierra colectiva permitimos como dirigentes estas situaciones, estaríamos entregando parte de la riqueza colectiva de nuestra generación en mano de una empresa, que sabiendo muy bien que no supo manejar las cualidades que debía hacer en el territorio de la comarca. Viendo claro esta razón, señores representantes del banco, tenemos una nota redactada para hacerle entrega formalmente a ustedes y la petición que el pueblo ha pedido es que el embalse sea desaparecido en el territorio de la comarca, porque la tierra de la comarca no se puede embargar, no se puede negociar, ni se puede regalar, mucho menos entregárselo a ninguna empresa, ni nacionales, ni extranjera. En este caso, bajo el paraguas de la ley, bajo la constitución de la república y bajo los convenios internacionales, tenemos un derecho estatal que deben los bancos, las empresas transnacionales respetar. En este caso, nuevamente le reitero, el pueblo no le va a pedir casa a ustedes, el pueblo no le va a pedir plata a ustedes, y eso lo tengo consciente, el pueblo le está pidiendo una libertad plena de su territorio, de su tierra, de su agua, de cual ellos vivían, de cual nosotros hemos vivido por generaciones. Termino diciéndole con esto, espero que ustedes tengan claro la petición que hemos dicho, la petición que ha dicho día a día, el pueblo, porque hasta aquí no se va a quedar esto. Si ustedes tienen, y se pone la mano en el corazón, como representantes del banco, como esos gestores de prestamistas, ustedes dejan que esa empresa genere, y no busquen un término que le convenga entre el pueblo y el pueblo y a ustedes como banco, van a tener un nuevo problema, y que surgen los problemas que no han sido solo aquí, sino que tenemos ideas que han surgido en otros países internacionales. les digo algo, todos los inversionistas tienen derecho a ganar algo, porque son inversionistas de préstamo, pero también deben respetarse los derechos de las demás personas. Y hasta aquí les digo, y muchas gracias por todo, espero de que las decisiones de ustedes sean acorde a lo que el pueblo ha dicho. Muchas gracias al pueblo por permitirme, dirigirme de esta manera, si lo he ofendido, discúlpeme, pero las verdades hay que decirlo, si no lo dice, entonces queda divagando en el aire. Saludos y buenos días. Gracias. Gracias.